Paloma, muera de nido en nido Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, ata bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado te lleve el río Así paloma Cuando suba el río y arranque nuestro nido No esté cerca paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado paloma, que un tigre te coma Adiós, adiós paloma Y con el cuarteto continental Así Cuando suba el río y arranque nuestro nido No esté cerca paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube paloma Sube, sube a la loma Ten cuidado paloma, que un tigre te coma Y ten cuidado paloma, que un tigre te coma Y a seguir vacilando Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, hasta bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado te lleve el río Cuando suba el río y arranque nuestro nido No esté cerca paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado paloma, que un tigre te coma Vaya, vaya, vaya que sí Vamos palomita Vamos paloma, vamos paloma, que un tigre te coma Vamos paloma, vamos paloma, que un tigre te coma